de pelo, ya me había encantado. Bienvenidos a Bonus, les habla Alex. ¿Cuáles son las mejores fundas? ¿Dónde compras tus fundas? ¿Dónde puedo comprar fundas a buen precio? Esas son unas preguntas que me hacen cada rato, junto con ¿Por qué estás tan guapo? Cremas de labón. Y bueno, ¿Dónde? ¿Dónde compro mis fundas? Bien, antes que nada, Amazon. Ya, de una vez, ¿no? Pero quiero hablar también del negocio de las fundas. Si tú buscas una funda para tu iPhone en mi tierra, digamos, aquí en Sinaloa, esa funda va a costar 100, 150, 200 pesos. Una funda básica de silicón, ¿no? Las fundas básicas de silicón en AliExpress, o sea, en China, los precios que los compran los distribuidores, son 19 pesos más. Las fundas complejas, 32 pesos, 27 pesos, 21 pesos. El negocio de las fundas es un negocio grande. Las personas que distribuyen fundas, ganan muchísimo con cada funda, ¿no? Aunque tú ves que, ah, vale 100 pesos, él está ganando 70 pesos a una funda, ¿no? Entonces, ¿Dónde las compro baratas? Cuando voy a comprar una funda, eh, usualmente entro a Amazon, y las busco ahí, por ejemplo, aquí está una en 189 de iPhone, puedes decir, está algo cara, vale más de 150 pesos, pero, yéndome a los precios baratos, me voy a, menos de 350, eh, me tocó ver hasta de 99 pesos, ¿no? Ah, mmm, 199, 300, 229, déjame ver aquí. Me van muy baratas, ya con envío. 200, Rinke, ahorita vamos a hablar de esas fundas, eh, Rinke, que compré una para probar y estoy más satisfecho que tu novia. Mucho, mucho, mucho más satisfecho que tu novia. Exageradamente más satisfecho, increíblemente más satisfecho que tu novia. Tu novia no tiene comparación. Mucho, mucho, ya pues. ¿Cómo que algo ha fallado, tío? A ver, espérate, funda iPhone 11. Se me cayó en internet. Hijo de su madre. Qué buen momento. Típico. Ya, güey. ¿Por qué justo cuando hago el video pasa esto? ¿Por qué nunca antes? Ah, vas a hacer un video, me voy a caer en internet. Ah, para hacer un video, no va a haber datos. Chingado. Funda, iPhone 11. Ah, ahora sí. Bien. Disculpen que me pase esto a mí siempre. Eh, 198, 149, 200, 200, 100 pesos. Una funda básica, ¿no? De silicón. 99 pesos. Es lo que les digo, son las fundas que venden aquí en 100, 150 pesos. Las puedes conseguir en 99 pesos en Amazon. Bien. Ahí, ahí puedes comprar una funda para la mayoría de equipos. V50, eh, la funda de mi OnePlus 9, que estoy revisando ahorita. Este, de hecho, perdón, este, la compré ahí en 180 pesos, eh, porque es un equipo que casi no voy a atraer, ¿no? Lo voy a hacer a reseña y lo voy a regresar o vender. Pero, ok. Entonces, estas son fundas baratas. Son protectores baratos. ¿Vale la pena invertir más? Eh, va a depender de ti. ¿Por qué? Compré esta funda, una, eh, Rinke, que la puedes ver en el Express, está como en 250, me costó 300 en Amazon. Y hay diferencia. Hay diferencia en la calidad de materiales, en la calidad de la botonera, o sea, los botones, que tan fácil se presionan. Obviamente es algo más que algo básico. Déjenle quito esto porque no se lo he quitado. Y a mi manera de verlo, para un teléfono que voy a tener buen tiempo, ay, bueno más, uff, invertir un poco más en una funda de buena calidad, siempre va a ser algo mejor, ¿no? Casi nunca lo hago, porque casi nunca me quedo tanto con los teléfonos, o no encuentro buenos modelos, pero como me quiero quedar, este OnePlus 8 un buen rato. ¿Dónde se quita la otra? Pues sí, aquí sí lo quiero. Remove, pues ¿dónde, güey? No me dices que lo remueva. Debe de tener una pestaña, ¿no? Se remueve fácil. A menos que tengas dos atrás. No. Sí, está acá adentro. A ver, Rinke. Ya lo encontré. Bueno, no lo encontré, lo hice. Mira, qué fácil. Esto lo hacen para que no se arraje tu funda, ¿no? Es lo más. ¿Por qué? Ah, aquí se remueve. A ver, aquí se remueve. ¿Auxilio? Dame un segundo. Aquí voy a estar un rato. Logré, la pesqué a la maldita. Vean, ¿no? La diferencia de... Ah, yeah. Ahora, cuando lo empecé a usar en mi OnePlus, lo estaba usando con la mequita esa, sí me di cuenta la diferencia. Sobre todo en lo que es, cómo se siente el material. Lo rígido del plástico de atrás. Y sí, sí siento que esté más protegido que con esta funda básica, ¿no? Y es un poco de inversión extra, pero vale la pena. ¿Por qué? Ok. Todas las fundas tienen esto enfrente. Como puedes ver, la funda sobresale en la pantalla. O sea, que las caídas no van a pegar en la pantalla. También lo tiene este. También está aquí, pero hasta se está diciendo amarilla la funda. Si se pueden dar cuenta. Voy a probar la Rinke. A ver qué tal amarilla se pone. Pero invertir más con una funda que valga la pena, yo creo que sí es una buena inversión. Desde cómo se siente el equipo, los sistemas protegidos y los botones son más fáciles de usar. ¿Escuchan el clic? Este clic. Bueno. Vale la pena. Sí. ¿Dónde? ¿Compras en Amazon? Hay muy baratas. Si no tienes apuro, compras en Aliexpress. Si tienes mucho, mucho apuro, pues una tienda local. Pero yo pienso que las tiendas locales son el peor lugar para comprar una funda. Y yo sé que hay mucha gente que vive de eso, pero pueden bajarle un poquito los precios. Gracias por acompañarme. Que tengan un buen día. Suscríbanse. Paz. Besos. Etc.